¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando el nuevo arco instigador, esquema que se encuentra disponible en la tienda, sector de objetos semanales y se puede adquirir por 1680 de oro. Su descripción nos dice que es un fusil de tirador arco, dispara una flecha que desciende con el tiempo, el daño, el alcance y la velocidad aumentan con el tiempo de carga. Su ventaja pasiva, seguir cargando el arco a pesar de haber alcanzado el límite hará que se dispara una flecha que debilita el objetivo y aumenta todo el daño recibido un 20% durante 10 segundos. No afecta a los jefes. Configuración de ventajas con las que vamos a estar probando este arco. Tenemos doble daño crítico, índice de crítico y elemento energía. También fabriqué uno físico con esta misma configuración. Comparación rápida con todos los arcos y todas sus ventajas maximizadas. Tener en cuenta que no todos los arcos tienen la misma configuración. Esta sería la comparación con el arco de válvula de vacío. Comparación con el arco explosivo. Comparación con el búho nocturno. Comparación con el buscador Vindertech. Esta sería la comparación con el canción de amor. Comparación con el chaparrón. Y por último, comparación con la reventadora de compresión. Veamos, primera impresión. Se va a llevar el primer flechazo este Taker, ¿eh? Me parece que sí, definitivamente. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué tal? Ojo, un millón quinientos mil para redondear. En realidad fue un millón cuatrocientos y pico mil. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Tengamos en cuenta que tengo la salud completa. En este equipo traigo eres para potenciar el daño cuando me falte salud. Así que, bueno. Eso sí. A monstruos de la bruma y pegando los tiros a la cabeza. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adiós. Bueno, ahí saltó millón quinientos mil, ¿no? Pues estoy loco. Es que estando tan cerca del monitor, tengo la pantalla muy pegada a mis ojos. Y se me dificulta a veces ver los numeritos. Bueno, ¿ahí fueron dos millones? Me parece que fueron dos millones, ¿eh? Fueron dos millones con este último. A ver a la bruja que etiqueta, por favor. Estoy viendo un Smasher allá, durmiendo, que va a ser nuestra víctima. Adiós. A ver, a ver. Grito de guerra. Obleguita. Y se viene, se viene. A ver, Smasher. Esta es en tu cabecita. ¿Hola? ¿Qué pasó ahí? A ver qué pasa ahora. Ahora espero que no me fume el flechazo, por favor. A ver, a ver. Una carrieta más. Una más. Estaríamos, ¿no? Bueno. 800k. Como que... No me está terminando de agradar esto. Mirame acá, por favor. Mirame acá. Bueno. Si pego el flechazo, sería un golazo. Si pego el flechazo, sería un golazo. A ver. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. ¿Hola? Pobre vista. Y ahora sí, ¿eh? Taker, le toca el 8. Le toca el 8, Taker. 2.400.000. Para redondear, ¿eh? Que fueron 2.340.000. Pero bueno. Redondeemos en 400.000. 2.400.000. Obleguita, por favor. Y ahora sí. Veamos. Veamos. ¡Ojo! 1.800.000, ¿eh? 1.800.000 con el arco que está en energía. No está mal. Algo que no les mostré antes sería el DPS de cada uno. Este sería el de energía con 164K. Mientras que el físico está con 193K de DPS, daño por segundo. Ahora, en cuanto a estadísticas, tenemos 91K en cuanto a daño y daño a la cabeza, 228K. Y el físico con 107K y daño a la cabeza, 268K. A ver, a ver. Vamos a empezar con esto. Arriba, por favor. Bueno. Arriba, por favor. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Muera. Muera, señor. Bueno. ¿Ojo? ¿Hola? ¿Qué locura? Ya empezamos con lo mismo de siempre. ¿Qué locura las brujas, hermano? Acabo de ver las brujas que salieron y ya es una auténtica locura. Te podés morir. Tenemos que matar a la curandera. Porque si no, va a estar complicado esto. Mirá. No te me mueras, hermano. Adiós. Bueno, ya que estamos acá, vamos a decir primero a las molestas de estas. Ahora sí. ¿Qué otra? ¿Cuántas hay, hermano? Bueno. Que no se muere. Que no se muere. A ver, ahora sí. Te quiero ver. Que no se muere. No puede ser esto. No puede ser esto. ¿Por qué no se muere esa bruja? Me voy a poner el físico. Me voy a poner el físico. Asómate, no más. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un mini jefe? ¿Qué está pasando con esta bruja? ¿Hola? Ahí está, hermanos. No puedo creer. No puedo creer. ¿Bruja asquerosa? Te puedes morir. Te puedes morir. Cúrame un poco, por favor. Cúrame un poco, por favor. Ahora sí. De paso. Aprovechamos el buffo de daño. Y ahora sí, ¿eh? Y ahora sí. Bueno. 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 Al lado. Al lado y le erramos el flechazo. No. Yo no te puedo con esto todavía. Como que no le agarra la mano a los gargos, ¿eh? Está más que claro. Bueno. Se pueden morir, ¿eh? Se pueden morir. Adiós. Bueno. Arriba, por favor. Arriba. Veamos si sale algún brumoso. Otra vez, curandera, hermano. Otra vez. No me está agradando esto. No me está agradando ni un poquitito esto. Bueno. Acá se despierta todo el mundo. Los que están durmiendo atrás, ¿eh? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Bueno. A ver, a ver. Curandera con protector. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Tíramelo. Tíramelo, oso. Que esto... No sé cómo va a terminar, ¿eh? O terminamos muertos o no sé. Se me quedan quietos. Se me quedan quietos. A ver si podemos limpiarle el protector. ¿Qué? No le puedo pegar a un zombie grandote. Le voy a pegar al protector que es... Un bochoclo. Y le pego el protector de un enano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Veamos. Veamos qué inventamos acá. Lo veo complicado esto. Lo veo... Lo veo... ¿Tengo algún explosivo? ¿Qué voy a tener explosivo, hermano? Bueno, bueno, bueno. Porque si no empezaba Meta Bazooka... ¿Le di? ¿Le di, no? No puedo creer. No puedo creer que le di. Eh, hola. No te llegues a curar. No te llegues a curar. Ah, que hay otra. Esto me parece una auténtica locura. Que haya dos brujas. No cargues. Así nomás. Rápido tiene que ser. ¡No! Porque si nos tardamos o nos demoramos cargando, se termina de curar esta bicha. A ver. Se murió. No lo puedo creer. Se murió, no lo puedo creer. Bueno. Los últimos, ¿eh? Los últimos. El último. Adiós. Como les vengo diciendo últimamente, yo no uso los arcos. Este no está mal, pero si tengo que elegir alguno por encima de este, elegiría el Vindertech, el explosivo o el de válvula de vacío. Aún así, no uso ninguno. Quizás, la ventaja pasiva de este no llama mucho la atención. Además, no entiendo por qué no dejaron que afecte a jefes. Déjenme saber en los comentarios si ya compraron el esquema. También, si lo probaron y qué les pareció. Recuerden que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.